El licenciado Centro de Redes, el director general, mando federal y representante personal del secretario de Semarnat. Es importante por la península, sino también por el gobierno, dependen cada más, cada vez más de la política que está rodeada por otras entidades, pues le llegará a la lista que cree en la economía del país, que cree en donde se pone más infraestructura de telecomunicaciones. Cada día estamos consumiendo más datos cuando abrimos una de las grandes plataformas del Indavin debido a la implantación de políticas. Y hoy de verdad que Baja California Sur está de clase, y yo como gobernador son de esos momentos que no son muy frecuentes en donde un sueño, una visión que has perseguido durante muchos años con la convicción de su utilidad y de su servicio, pues se hace una realidad. En tan solo unos meses más, meses, Baja California Sur va a estar en posibilidades de contar con servicios de telecomunicaciones similares a los que cuenta el resto del país. Esa lucha permanente por no permitirnos vivir como una isla, sino sentirnos integrados al territorio nacional, hoy da otro paso en adelante. Vamos a ser un Estado mayormente integrado a la comunicación, con mayores complementos, para seguir creciendo turística, económica y socialmente. seguir, pues, generando empleos y mayor bienestar para nuestra sociedad. Y ahora estamos aquí en algo que contribuye sin duda al bienestar de los sudcalifornianos. Hoy, el gobierno de la República, con los representantes aquí tenemos de Semarnat, con los gobiernos de Sinaloa, con el mismo gobierno aquí de Baja California Sur, estamos aquí firmando un convenio de colaboración para la instalación de este megacable que ya vimos no solamente cómo se instala, cómo se va fabricando en el propio, este hermosísimo hueco de Cortés, a 3.500 metros de profundidad. Es una maravilla de la tecnología que hoy tenemos aquí, construyendo esto en beneficio del Estado de Baja California Sur. ¿Para qué? Aquí veo a muchos jóvenes para que tengan todos ustedes, todas y todos ustedes, mejor internet en su hogar, tengan mejor internet en su escuela, en su preparación, en su capacitación, tengan mejor conectividad con el mundo, con sus familiares, con sus amigos y a menor costo, que es muy importante. Creo que esta es una de las esencias de la reforma de telecomunicaciones de comunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, que lo que busca es eso, menor costo, mejor calidad, mayor cobertura, pero sobre todo ahorro al bolsillo de los mexicanos. Esta reto marina de fibra óptica que hoy estamos anunciando conlleva una inversión de 450 millones de pesos y es vital para el desarrollo de las telecomunicaciones en el Estado de Baja California Sur. Esta red nos permitirá cumplir nuestro objetivo en Baja California Sur al prestar servicios de última generación en video, con servicios en streaming más eficientes, video en demanda, grabación de la nube y los que vengan en el futuro. Y por supuesto, mucho mejor internet de banda ancha. También nos permitirá prestar servicios de telecomunicaciones a las empresas, gobiernos, sector educativo y de salud a través de herramientas de última generación sumamente eficientes como teleconferencia, telemedicina, servicios de seguridad, entre otros.